hola amigos de youtube que tal estáis? aquí le llamo Massimo deja de trabajar por el gobierno para el gobierno y trabaja para ti ese es mi lema el eslogan de hoy y no porque digo eso porque mirar que maravilla aquí estoy aquí en barcelona el hotel vela fui toda la playa hay gente haciendo deporte hace buen clima y nadie la gente algunas están allí trabajando en una tienda esclavizada en la tienda esclavizada por el gobierno no te dejan libre no te pagan lo que te merece no tienes tiempo libre para estar con tu familia con tus hijos poder viajar donde sea y bueno y hay otro como yo que trabajo bueno en ese momento trabajo desde la playa mucha gente le gustaría trabajar bueno desde la playa desde un barco ya llegaremos al barco ya en unos años tal vez mi sueño no es trabajar desde un barco pero bueno por lo menos trabajar en la playa con un ordenador o un móvil siempre móvil trabajar donde donde sea y eso y yo bueno estoy muy muy contento la verdad estos días estoy muy muy contento como sabéis estoy trabajando un negocio desde casa para mejorar la salud y la economía de la gente porque claro sin vida no hay bueno sin vida sin salud no hay vida vale aparte aparte el dinero pero bueno con mucho dinero que tengo por mucho por mucho viajar si no tienes salud no esos viajes de paraíso no lo vas a tener este país me encanta el hotel vela me encanta algo de barcelona que me encanta la playa el mar sobre todo el mar me encanta mucho me encanta pasar por el mar por la playa yo sin mar como que me muero me ahogo yo sé nadar así que no me hago del mar si no me hago sin mar y la verdad estoy muy muy contento tengo un buen equipo de un gran equipo de las cosas que las cosas me están funcionando como digo siempre hay que enfocarse hay que tener energía hay que tener ganas hay que tener también mucha paciencia vale las cosas no te llegan de una noche a la mañana sino que hay que trabajar duro y eso y la verdad que que me encanta donde ir voy siempre al allá solo que creo que hay gente pero bueno vamos a ver si hay un crucero por ahí, que parece que ya que ya no nos llega y es la verdad, estoy muy muy contento tengo un buen equipo para trabajar, para aprender cada semana nos formamos digamos que cada día nos formamos siempre se aprende, uno desarrolla desarrolla su personalidad, su mente desarrollo personal, económico la verdad, estoy muy contento de tener este equipo aquí en Barcelona y nos vamos expandiendo poco a poco por el mundo, ya hay equipo en otros países, yo yo estoy intentando hacer equipo en Italia me está costando un poco porque me sale gente aquí en España, pero bueno ya me saldrá gente en Italia no hay prisa y me encanta, me encanta y eso, así que bueno es si quieres también tú tener ese estilo de vida y tener buena salud contáctame, vale lo hablamos, aunque estés fuera de Barcelona no hay problema tenemos equipo en todo el mundo puedo ayudarte también desde aquí por ayudarte no hay problema y si quieres tener un mejor estilo de vida mejorar tu salud los demás mejorar también la economía de los demás contáctame, vale yo dejaré mis mis datos aquí abajo del del video y y nada y y arrancamos vale venga saludos gracias 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 gracias